así reaccionó tom holland cuando famoso actor le regaló un juguete sexual hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo así como lo escuchas al parecer tom holland no pudo salir de su asombro cuando llegó a su casa nada más y nada menos que un extraño dispositivo diseñado para el auto placer se trataba de una pistola de masaje que vino directamente del actor mark wolver con quien recientemente trabajó precisamente tom holland o al menos esto fue lo que contó en una entrevista un tanto curiosa para el portal de noticias acceso a hollywood donde tom dijo esencialmente mark wolver tuvo la amabilidad de darme una pistola de masaje después de que salí de su casa en los ángeles y me llevó de regreso a mi hotel estaba confundido sobre este artefacto porque jamás he tenido una pistola de masaje así que la vi y pensé que se trataba de un extraño tipo de dispositivo de auto placer pensé que mark wolver me estaba llevando de regreso a mi casa por otras razones además de ser obviamente un caballero y es que uno nunca sabe esto es hollywood baby y aquí cualquier cosa puede pasar sin embargo mark wolver dio su versión de los hechos el actor de 50 años insistió en que en su regalo no existía nada de sexual y que no entendía por qué es que tom holland se había puesto un tanto nervioso cuando vio su regalo la verdad es que según comentó mark él es uno de los tantos dueños de una compañía llamada power plate que supuestamente fabrica las mejores pistolas de masaje por lo tanto quería presentarle a su nuevo amigo la mercancía que se produce en su empresa la verdad es que dejando de lado el hecho de que si el regalo de mark wolver tenía alguna otra intención o si era demasiado extraño para dárselo a alguien que acabas de conocer y defendiendo un poquito a mark hemos de ponernos en sus zapatos yo estoy completamente segura que ha de resultar bastante complicado regalarle algo a algún famoso de hollywood sobre todo cuando no conoce sus gustos y sobre todo gana el suficiente dinero para comprar cualquier cosa que necesite así que un juguetito exótico nunca viene mal mientras tanto te comento que tom holland reveló recientemente que se encuentra muy entusiasmado por formar una familia esta noticia llega tan solo unos días después de que se diera a conocer que tom y zendaya habían comprado un nidito de amor en londres se trata nada más y nada menos que de una casa de 3 millones de dólares que en este momento se encuentra en remodelación para que quede al gusto de zendaya y que ella se encuentre muy feliz cada que esté ahí tom holland también dijo que estaba muy entusiasmado con la idea de ser padre en un futuro porque le encanta estar rodeado de niños pero también dejó en claro que no le gustaría esperar demasiado para que esto pasara al final dijo si estoy en una boda o en una fiesta siempre estoy en la mesa de los niños pasando el rato me gusta y en un futuro me veo como un muy buen padre a seguir creo que obtuve eso de mi propio padre y eso mismo me hizo pensar que si en algún momento mi carrera como actor no hubiera funcionado sería un gran maestro de escuela primaria o algo así ahora sí qué opinas de todo esto me encantaría saberlo que fue lo que más te llamó la atención y sobre todo piensas que realmente hay motivos para que tom holland se hubiera puesto nervioso con el regalo de mark wolver me encantaría saberlo si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima meh